Buen día, somos el equipo NASA Militón. A continuación presentaremos los resultados de la tarea número 4. Mi nombre es Raimundo Regina. Se ha reflejado el cambio. Necesitamos aplicarlo como además compañero para tener un poquito más de eficiencia y ser mejores. César Espinosa, para mí muy buenos resultados. Más comunicación, mejor control, más eficiencia, en mejores tiempos, con los mismos recursos, solo que mejor organizados. Mi nombre es Clemente Chaparro. El ejercicio que acabamos de hacer es mi colaborador. Nos está dando resultados y hasta ahorita tenemos la fruta con mejor tiempo en el empaque. Soy Reinaldo. Me doy cuenta que hacer programas de procesos diarios nos hace entender los objetivos que queremos. Así nos da facilidad de llegar a cumplir y poder ganar. Así nos va. Buenas tardes. Mi nombre es Tomaro Beso. El aplicar estos resultados en este ejercicio, nos dimos cuenta que fijarnos fechas de inicio y fecha de entrega nos brindó un mejor rendimiento tanto para la persona como mi colaborador, como mi persona. Esto es un buen beneficio propio. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Bea. Yo al aplicar el phone me di cuenta que la persona cambió su interés por el trabajo y su visión de cada día. Buenas tardes. Soy Víctor del Ángel. A mí me sirvió mucho porque vi las cosas diferentes de poner metas, fechas y horarios para terminar todos los objetivos. En resumen lo que se consiguió es una mayor comunicación con el colaborador, mayor eficiencia y una secuencia en los procesos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.